hola chicos y buenos días les estoy haciendo este vídeo para la clase de hoy la clase de hoy se llama giving directions o dando direcciones estamos en la fase 3 desde la semana 10 el motivo de este vídeo porque soy un poco más de salud y pues no voy a poder estar presencial en clases pero le voy a dar las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer bueno aquí dice activación ya dice lea cuidadosamente las siguientes expresiones para dar y recibir direcciones y grábalas en tu dispositivo busca en el diccionario las palabras que no conozcas entonces lo que yo quiero es que esta lista de palabras que ustedes pueden ver acá a toda esta lista de palabras hasta hasta aquí hasta esta última parte quiero que ustedes me la me la traduzcan al inglés ok me lo van a traducir al español perdón luego de eso de traducirla al español pues quiero que ustedes me pronuncien estas palabras yo voy a hacer ahorita una práctica con ustedes para que ustedes puedan practicar las en el salón de clases y cuando ya se sientan listos pues me mandan ese audio este audio tienen que mandármelo hoy antes de terminar la clase así que ensáyenlo todo el tiempo que puedan van a tener suficiente tiempo primero traducen todo esto en su cuaderno le toman una fotografía a lo que han traducido en su cuaderno ok la ponen en inglés y abajo en español luego la otra en inglés y abajo en español y así cuando ya la tengan traducido todo le toman fotografías y me la mandan a mi whatsapp luego de eso practican la pronunciación de la forma que yo les voy a enseñar en este momento graban un audio de ustedes hablando diciendo todo esto y me lo mandan ok ya saben siempre es una actividad evaluada así que háganlo de la mejor manera posible voy a comenzar entonces con la parte de la pronunciación y en dos de la primera hasta la última can you give me directions to the nearest hospital ahora vamos con la siguiente estas las que la do I get to the library is there a pet shop near here where is the nearest post office do you know where the shopping center is is there a shoe store around here can you tell me how to get to the bus station from here how can I get to the cafe was the best way to get to the park from here was the quickest way to get to the airport from here was the easiest way to get to the nearest drugstore from here could you tell me where the nearest grocery store is how do you get to the supermarket from here I'm looking for this address am i in the wrong place how can I get there can you tell me the way to the city hotel is this the right way for the gas station I am trying to get to the police station can you can you show me on the map could you help me please I'm looking for the bank does this bus go to the downtown area ok chicos ahí está la pronunciación ustedes pueden repetirlo ahí cuantas veces ustedes quieran para practicar esa pronunciación y me envían el audio recuerden tienen que tomarle fotos también cuando lo tengan ya traducido al español y también me lo mandan ok la siguiente parte es esta de acá dice completa el siguiente ejercicio usando las palabras a continuación y tenemos las siguientes palabras ahí tenemos da at take into on out along over turn going go ok estas palabras igual quiero que las anotas en su cuaderno busquen que significan en español y pues lo ponen ahí le toman fotos y me lo envían al whatsapp ok en este caso permítanme en este caso las lo que hay que completar acá yo lo voy a a decir, ok yo lo voy a decir este vamos a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño para que quepa todo en la pantalla un poquito más para arriba ahí creo, ahí están todas, entonces yo voy a decir esto de acá a lo mejor lo voy a hacer más grande y lo voy a ir moviendo para que se vea bien ok, ahí yo la voy a ir diciendo con la palabra que deben llevar ahí en el espacio, ustedes solo escuchen ok, y la palabra que ustedes escuchen de las que están en el cuadrito de arriba esa van a poner ustedes acá entonces la van a anotar igual en su cuaderno ya completa, van a completar eso que debe ir ahí en el espacio, de acuerdo a lo que van a escuchar en este momento y le toman fotografía y me lo envían bueno, comencemos número uno come out of the car number two go along green street for about a mile number three go over the roundabout second exit second exit number four and keep going straight ahead number five until you arrive into the second set of traffic lights number six you will go under a bridge and number seven at the crossroad turn right into number eight and take your third right into number nine finally take your second right on blue belt walk number ten the hotel is at the end of the road number eleven it's at the corner opposite the school there estan there chicos that the activity that we have it me lo envían hoy mismo esto hay que desarrollarlo durante el tiempo que tenemos de clase ok trabajen si tienen alguna duda pues escríbeme al Whatsapp yo voy a tratar de respondele lo más pronto posible ok así es que bueno espero de su responsabilidad y que trabajen como este y recibir sus trabajos hoy mismo Так Okay Cuídense mucho y primero Dios nos vamos a ver pronto. Bye bye.